Y aquí son gente sana, porque también me está esperando el jefe de los hinchas por el santrónomo. Estos pelotudos me dijeron que los acompañara a ellos, pero vean este ambiente. Y aquí son gente sana, porque también me está esperando el jefe de los hinchas por el estadio. Ya no hicieron la lectura del primer QR. Bueno, ya entrando, ya pasamos por el primer QR. Aquí voy con Juani y con Andrés. Y vos te llamás también Juani. Juani Jr. y Juani. No, hay Andrés. Hay Andrés. Listo. ¿Qué tal Andrés? Emocionado. Vamos Boca, vamos. Listo, Boca y el Magallanes. Ya están los compañeros de nosotros. Los dejo. Aquí haciendo la cola para entrar. Ah, ya está. No, 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 no. Vamos Boca y el Magallanes. Vamos Boca y el Magallanes. Vamos Boca y el Magallanes. ¡Suscríbete al canal! Están cantando los de Fluminense. Y yo estoy con los de Boca. Nos pusieron uno frente al otro, lejos. Y el partido empieza... ¿Aún falta para el partido, no? ¿Cuánto falta? Dos horas y cuarto. Dos horas, todavía falta para el partido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Están repartiendo las banderas. ¡Gracias! 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 Nadie quiere estar donde está la 12. Porque ahí sí es verdad. Después le explico qué es la 12. ¡Gracias! ¡Ya tengo mi bandera! ¡Gracias! ¡Si si es la 12. ¡Gracias! ¡Yamena ha dicho la 12! ¡Gracias! ¡Nicolas Valentini! ¡Gracias! ¡Desueto sluchó la mano! ¡Nic Sonicite! ¡ICO杜 ANDERLANDE! ¡Tiras Restaurant! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!